Bueno, chicos, aquí estamos, al otro lado del planeta casi, en tierra del Atlántico. Aquí donde Dios crió y dio vida a los peces. Bueno, vamos a intentarlo, primer día. De momento no va mal la cosa, pero vamos a subir una milla más, listo. De momento el 120, un wifi 120, luego un anzuelito reforzado con kemla, un loli de 200 kilos y un corsito. Es que ha querido salir ahí por las piedras. Aquí mi amigo, ¿cómo se llamaba el grupo? Germán. No, era Paul, ¿no? Aquí el hijo de Paul. Vamos a ver cómo se porta. Y ahí va. Vamos a ver cómo queda. Bueno, para el paso 2, que es el que más me gusta, más que este, vamos a coger aquí un par de metros del 120. ¿Vale? Un anzuelillo para rara, para rara, para pescar rara. Que madre mía si vinierais aquí con catalana. Está esto minado de rara. Otra cosa no se llena ahí. Mi querida STX, que poquitas me quedan, que lástima que se me agotan. Increíble, conteras ahí. Vamos a poner la prueba aquí. Con los estos de gordos me quedan con la puta. Es complicado hacerlo en ruido. Y ahora, el cebo. Acá. Y ahora, el cebo para... ¿Para nariz? ¿Esta? Hay otro por ahí, ¿no? ¿Grande o pequeña? Esa, esa buena. ¿Esta, no? ¡Vala! Vamos a poner la grande. Ahí está la colega. ¿Sabéis qué blanquitas, eh? Son preciosas, eh. Blanca, 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 blanca. ¿Sabrá el destino que le espera? O mejor aún, me imaginaré yo el destino que le espera, ¿de verdad? Ojalá, ojalá no lo imaginemos como sea. Bueno, si Dios quiera, estoy convierto en otra cosilla. No, graba, graba. ¿Está grabando? Sí. Pues que estremea. ¡Ay, que me tira! Mira, mira, mira la calle. No, ve. ¡Ay, que me tira! ¡Ay, que me tira! Vamos, y Machado, como tú sabes. ¡Pues mira! Madre mía. ¡Madre mía, que chula! ¡Madre mía, que chula! ¡Strength fishing! ¡Oh, ve! ¡Oh, ve! ¡No! Vamos a ver, tío. Un cardero. ¿Sabes lo que es, o no? ¡No! ¡No! ¡Ahí está aquí, escondido, niño! ¡No! ¡Escondido, niño! Dios, la boya me va a partir la boya. No, vea, tío. Ahora, ahora, páralo un poco, ¿no? Sí, páralo. No, es que va, no para. Todo lo que lo he recuperado. Bueno, pues eso es lo bueno, ahora hay que ir a la otra vez. Yo lo voy a clavar, yo lo voy a clavar, déjalo que se clave solo. Y sigue saliendo ahí. Ya está el nylon por la boya, eh, tío. ¿Vienes ya? Sí. Bueno, vamos a ver qué pasa, Machado, no vamos a ser pesimistas. Tú haz lo que puedas. Cuidado, cuidado con el agua. Me va a venir el caballito blanco. ¡Esto, Señor! Gracias por ver el video.